Música Vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos. La fórmula presidencial Bukele Ulloa marcó un hito histórico en las elecciones pasadas. Con el 84.7% de los votos, el presidente Nayib Bukele y usted fueron la fórmula presidencial más votada de la historia. ¿Cuáles son sus valoraciones respecto a este respaldo que recibían? Bueno, mira, yo creo que como todos sabemos, los pueblos son sabios. Los pueblos tienen ahora suficiente información, votan de manera consciente, saben aplicar la fórmula de premio castigo para el desempeño de los gobernantes y quienes han desarrollado un trabajo que satisface las expectativas y las apariciones de los pueblos reciben este respaldo. Creo que en el caso del presidente Bukele, era notorio el respaldo del pueblo que, de alguna u otra manera, iba increciendo a partir de la fecha en que fue electo en el 2019, que nadie lo había visto en su desempeño como jefe de gobierno, jefe de Estado, como presidente de la república, y en aquella ocasión ganamos con un 53 punto y algo por ciento, cerca del 54 por ciento. Pero su nivel de aceptación y popularidad, según se iban desarrollando los programas, según iba él mostrando su talante de estadista, iba creciendo hasta llegar arriba del 90 por ciento de aceptación. Entonces era de esperar que en una consulta popular, como son las elecciones, esa expresión de apoyo, de simpatía, de respaldo a la gestión presidencial, se viera reflejada en las urnas y ese es el resultado. Hay que destacar también, vicepresidente, la participación de la diáfora, es su primera vez votando. ¿Qué puede ser pronto de esto? Creo que ese es el hecho histórico que hay que dejar registrado. Es decir, esta elección fue un par de aguas para el voto desde el exterior, es un antes y un después. Todos sabemos que era una batalla que veníamos dando, y veníamos dando, yo me incluyo, porque en múltiples ocasiones, durante décadas me tocó estar presentando piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que se reconociera el derecho de los salvadoreños que residen en el exterior de sufragar. Y era un derecho que había sido negado durante muchas décadas. Cuando se le logró otorgar y reconocer, se hizo de una manera restrictiva, de tal suerte que las dos elecciones anteriores, donde se ejerció el voto del exterior para las elecciones presidenciales, que fueron en 2014 y 2019, la votación fue muy exigua. En las dos jornadas electorales de 2014 y 2019, sumadas, no llegamos a 10.000 votos, por las condiciones que se pusieron que, en lugar de facilitar el ejercicio del sufrago, lo complicaba. Ahora, con la nueva Asamblea Legislativa, que entró en función el 1 de mayo de 2021, en la cual la mayoría de la fracción de Nuevas Ideas logró que se abrieran esas compuertas, que se permitiera a la diáspora ejercer el sufragio y se le dieran todas las facilidades, la respuesta fue contundente. Nunca, en ningún país del mundo, yo he visto, en términos relativos, una votación tan alta. Llegamos a tener más de 330.000 votos de un padrón de 750.000. Esto es altísimo si uno revisa en el derecho comparado, el derecho electoral comparado. Y eso fue gracias a que se permitieron todas las formas legales y legítimas de sufragar. Primero, se dio la posibilidad de votar en línea, un mes antes del día de la elección. Se pudo empezar a votar del día 6 de enero hasta el día 4 de febrero. Se podía votar online para los abueños que tenían la residencia y la dirección en Suduy, fuera del país. Para los que lo tenían, la dirección fuera del país y los que tenían la dirección en El Salvador, esos tenían que ir a votar presencialmente el propio día de la elección, o sea, el día 4 de febrero. Y finalmente, para los que no tenían Duy, porque se permitió votar hasta con el Duy vencido, para efectos electorales esto era una gran medida, ya lo habíamos pedido antes, pero aún los que no tenían Duy, pero tenían un pasaporte homologado a Suduy, también pudieron votar con pasaporte. Toda esta facilidad y estas condiciones permitieron que nuestra vía por asintiera que por fin se le estaban abriendo las vías de participación efectiva en la elección de sus gobernantes y de sus representantes. Y ahí está el resultado. Si bien es cierto, vicepresidente, era una obligación del Estado garantizar las elecciones, pero tener más del 98% a favor, ¿se debe a liderazgo el presidente Bukele? Ya esa es una lectura más específica de esta elección en particular. Por supuesto, era una obligación del Estado facilitar las condiciones, generarlas para que la diáspora pudiera ejercer el derecho al sufraio. Y por eso decimos, tanto en 2014 como en 2019, estas circunstancias no se dieron. Ahora se abrieron las compuertas. Ahí la gente podía votar porque quisiera. Es decir, la total libertad, el ejercicio democrático del derecho al sufraio, estaba en su plenitud. Que el 98% de toda esa masa electoral, de todo ese padrón, de toda esa expresión de voluntad fuera en respaldo al presidente Bukele, eso ya habla del liderazgo del presidente, del respaldo que tiene afuera del país y que coincide con dos hechos. Uno, porque las personas que reciben votos en el país tienen sus familiares, sus amigos, sus colegas, socios, etcétera, en el territorio nacional y están en constante comunicación y saben de las grandes transformaciones que se han dado acá en el país. Y segundo, porque el liderazgo del presidente Bukele tiene un reconocimiento a nivel mundial. De hecho, en encuestas de carácter planetario, el presidente Bukele sale como el mandatario mejor evaluado en el mundo. Entonces, esos dos elementos permitieron que la diáspora se volcara para respaldar con un 98% de los votos emitidos desde el exterior a favor del presidente Bukele. Es importante también, vicepresidente, hablar de este tema sobre la desaparición del FMLN del espectro político. Es un rechazo de la población. Mira, yo creo que la parte más dolorosa de esta historia es eso, es decir, un sujeto histórico como fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que surge de las entrañas del pueblo para buscar, como dice su nombre, la liberación del pueblo, porque surge en las épocas que vivíamos aquí de las dictaduras militares y que oprimían, humillaban al pueblo salvadoreño, servían como mecanismo de explotación brutal en esos periodos y surge una generación de jóvenes. en los años 70 salen las primeras organizaciones que enarbolan la lucha armada como mecanismo para disputar el poder político y luego en 1980 ya las cinco organizaciones se unen y forman el Frente Guerrillero Farabundo Martí para la Liberación Nacional que mantuvo una guerra de liberación prácticamente durante toda la década de los 80 hasta que se firmó la paz en el 92. Ahí fue, creo yo, que surgió el nuevo sujeto que ya no era el FMLN como un grupo armado ideológico sino que se transformó en un partido político se insertó en el sistema y las contradicciones que se mantenían dentro del FMLN durante la guerra y que no afloraban porque la guerra era un elemento cohesionador de unidad en la posguerra si surgieron y entonces el FMLN se dividió dos organizaciones, la Resistencia Nacional y el ERP junto con el MNR formaron un destacamento socialdemócrata que se denominó Partido Demócrata se quedaron con las cuatro letras el Partido Comunista y las FPL prácticamente los gobiernos que tuvimos con el nombre FMLN eran los gobiernos del Partido Comunista y la FPL porque la línea socialdemócrata del FMLN estuvo fuera todo ese tiempo ¿qué sucedió con esos dos gobiernos? bueno, los soldados hablan por sí mismos los dos presidentes están fugitivos en Nicaragua acusados de tremendos delitos de corrupción y la herencia que nos dejaron en temas de seguridad y de violencia fueron 41 mil asesinados en esa década a los dos gobiernos entonces el pueblo le pasó factud y por eso en esta elección ya lo había hecho en la elección de 2018 cuando envió el primer mensaje luego en las elecciones de 2019 cuando eligieron al presidente Bukele pero más contundiente fue en el 2021 cuando le trataron de decir a los dos partidos tanto ARENA como al FMLN que el pueblo no quería una asamblea legislativa en la cual se bloqueara las iniciativas del presidente Bukele y por eso le dio esa super mayoría legislativa en el 2021 pero como la situación no se modificó el FMLN no cambió su discurso siguió protegiendo a los corruptos en lugar de hacer un ejercicio de crítica y de autocrítica interna trató de justificar llamar que era persecución política es decir no aceptaron autocríticamente frente al pueblo sus errores entonces hoy en esta elección le pasaron factura y no tuvieron ni un diputado ni una alcaldía bueno el ex candidato presidencial todavía sigue diciendo que son la segunda fuerza política como país eso es relativo lo que sucede es que en la elección presidencial pues recordemos que el presidente Bukele gana con más de 2.700.000 votos y ellos sacaron como 200.000 y ARENA sacó ciento y pico mil entonces claro eso no es en ese sentido y lo tiene que reivindicar porque según la constitución de la república de la elección presidencial los tres partidos que tienen los tres primeros lugares son los que tienen el derecho de nombrar a los magistrados tres magistrados del tribunal supremo electoral al partido que gana la elección le corresponde la presidencia entonces desde luego Nueva Idea va a nombrar al presidente del tribunal pero ¿quiénes son los dos partidos? entonces ahí entra el FMLN y entra ARENA que son los que tuvieron más votos que los otros partidos que participaron como el caso de Nuestro Tiempo o el caso de Fuerza Solidaria es decir los otros partidos que tuvieron ahí un interés de participar pero eso de ser la segunda fuerza antes se reconocía cuando decía que es la segunda fuerza legislativa cuando había esa posibilidad de balance en la asamblea por el número de diputados que tenía pero el FMLN no tiene ni un diputado entonces no puede reclamar ninguna titularidad o legitimidad política si puede reclamar un tema de legalidad mientras esté vigente ese artículo de la constitución que conforma al tribunal supremo electoral en cuanto al partido arena vicepresidente los resultados no fueron tan favorables sin embargo sacaron dos diputaciones y una alcaldía ¿cree usted que llevan ese mismo camino a desaparecer? yo creo que ese modelo de un bipartidismo que tenía el juego que yo siempre he llamado el juego suma cero es un juego perverso en política porque cuando tú jugas suma cero quiere decir que todo lo que tú haces el adversario lo pierde todo lo que tú ganas lo pierde el otro y viceversa entonces ese era el juego que mantenían los dos partidos durante todo el periodo de la posguerra desde la firma de los acuerdos de paz hasta este momento de 2021 cuando prácticamente el gobierno el pueblo los hizo desaparecer de la asamblea legislativa ellos tenían esa capacidad de que lo que proponía el FMLN se oponía arena y viceversa y así nos mantuvieron durante 30 años entonces el pueblo se cansó de ese bipartidismo perverso y el castigo ha sido claro el FMLN lo anuló totalmente de la institucionalidad política del país en el caso de arena sobrevive por razones más que de partido de los liderazgos de las personas que iban en los cargos que iban aro el caso de la alcaldía que ganaron en antiguo Cucatatlán es un liderazgo ya la señora tiene 36 años de estar ahí de alcaldesa entonces el liderazgo no es del partido es de la persona y lo mismo en el caso de los dos diputados tanto Marcela Villa Toro como Francisco Lira han dicho que ellos no recibieron el apoyo del partido que al contrario es decir las preferencias del partido eran otros candidatos o sea pues que no es arena el que ha tenido esta digamos mínima pequeña pero legal representación en el congreso en la asamblea legislativa y en los consejos municipales por lo tanto yo creo que es como digamos el último hálito de vida que le queda a este partido y tiene la posibilidad de recomponerse si quiere seguir sobreviviendo o desaparecer en el otro vicepresidente durante la campaña electoral hubo un discurso de la oposición o se mantuvo mejor dicho un discurso de la oposición que decía que la reelección del presidente Nayib Bukele era ilegal era inconstitucional ¿cuál sería su lectura jurídica respecto a eso? Mira nosotros lo hemos planteado en varios documentos lo dijimos desde el inicio de que el tema del segundo mandato del presidente no era una reelección en el sentido que se entiende en las reelecciones el caso de Estados Unidos o de otros países que tienen una reelección inmediata donde la persona que está en el ejercicio de la presidencia anda haciendo como el caso aquí los diputados o los alcaldes ellos van a reelección inmediata porque están haciendo campaña y son diputados y los alcaldes también y van al día de la elección van a votar y son diputados y siguen siendo diputados y llegan y son juramentados y no interrumpe su periodo aquí en el caso de la presidencia la constitución es clara y dice que la persona que ejerce la presidencia de la república si quiere presentarse como candidato tiene que reunir dos requisitos uno no haberlo estado la presidencia en el periodo anterior lo cual para el presidente Bukele era claro pues porque el periodo anterior el presidente fue Sánchez Serén o sea eso era una condición que no le aplicaba a él y la segunda tiene que separarse del cargo seis meses antes de que empiece el nuevo periodo presidencial entonces ahí hay un hiatus de seis meses un hiatus constitucional que es lo que interrumpe la continuidad bueno de hecho ahorita el presidente y tu servidor estamos en licencia no tenemos ninguna facultad legal ninguna no ejercemos ninguna función dentro del eje de estado dentro del gobierno porque estamos dentro de este hiatus hasta el día primero de junio cuando empieza el segundo periodo lo que pasa es que la oposición agarró otra serie de artículos y empezó a hacer una confusión y empezó a manejar de que la reelección estaba prohibida de que daba derecho a la inserrección empezó a hacer una lectura confusa de el ecosistema de artículos que protegen la alternabilidad en el ciso a la presidencia pero nunca mencionaron este artículo que yo estoy planteando que es el 152 numeral primero de la constitución entonces para evitar que hubieran estas interpretaciones porque él podría decir bueno si bueno esto es lo que interpreta usted pero este otro abogado y sacaban un montón de abogados que al final me vinieron a dar la razón a mí pero ellos en el público hacían esta lectura para atacar la figura del presidente entonces para zanjar el problema lo que se hizo fue que lo interpretara la sala en lo constitucional la sala lo interpretó de la manera que yo te lo estoy expresando y entonces ya el tribunal supremo electoral no tuvo ningún problema para inscribirlo porque se tuvo que tener una sentencia constitucional porque en el 2013 hubo una sentencia de la sala de esa época la 163 2013 que decía que para que la persona que ejerce la presidencia pueda volver a presentarse como candidato tenía que esperar 10 años para que pasaran 10 años para presentarse eso es una locura de esas que tenían estos magistrados de esa época y que tenía un propósito personal era evitar que en aquella época Mauricio Funes se pudiera presentar porque otros decían que había que esperar 5 años entonces decía si espera 5 años Mauricio Funes puede volver a presentarse entonces le pusieron 10 años pero en todo caso la jurisprudencia constitucional se modifica y es variable entonces a esa sentencia se puso la sentencia de la actual que es la 1 de 2021 y con esa base ya el Tribunal Supremo no tenía problema para inscribir la candidatura pero como yo digo la sentencia lo que vino es a dirimir un debate y a dejar firme una posición con mediatura de la sentencia que es obligatorio obligatorio cumplimiento pero la base de la constitucionalidad en la candidatura del presidente Bukele está en el artículo 152 número 1 Doctor me gustaría también conocer su opinión sobre que si El Salvador derrotó el globalismo el consorcio de ONGs y todos los medios aliados a Soros bueno mira definitivamente hemos tenido durante todo el gobierno una campaña brutal digamos de parte de una cantidad de medios tanto nacionales como internacionales medios de comunicación ONGs que como tú dices pues están financiadas por múltiples proyectos que vienen pues con una sola matriz de York Soros y Open Society que es uno de los instrumentos que se usan para financiar este tipo de entidades tanto ONGs como periódicos sobre todo medios digitales que atacan al gobierno de El Salvador si fue derrotada nosotros la llamamos el efecto Streisand porque durante la semana anterior a las elecciones se activaron todos esos medios pero todos desde el país en Madrid Le Monde en París la BBC en Londres el New York Times en Estados Unidos los periódicos en el que desde luego el Faro Factum el Focus creo que era el otro que también estuvo muy activo en esa campaña y empezaron a atacar al presidente y al gobierno y el resultado fue totalmente lo contrario por eso eso se llama el efecto Streisand entonces el pueblo reaccionó de una manera en la que estos grupos y estas agendas fueron derrotadas con una aplastante votación del 85% prácticamente de salvadoreños apoyando al presidente ¿Qué diferencia tiene el modelo Bukele a diferencia de otros gobiernos? bueno mira yo creo eso lo hemos dicho en muchas ocasiones que nos ha tocado explicarlo en foros internacionales o cuando algunos gobiernos o jefes de estado amigos nos solicitan algún tipo de asesoría de asistencia técnica de decirle que el modelo Bukele se puede ver desde diferentes ángulos ¿verdad? primero es un modelo que no tiene su origen en El Salvador si quisiéramos hacer un análisis dentro de la ciencia política veríamos que este modelo surgió más recientemente en Francia cuando el actual presidente Macron se retira de su militancia aún del gobierno socialista y funda su propio movimiento que se llama En Marcha y en un año organiza el movimiento se presenta a las elecciones gana las elecciones presidenciales y gana la mayoría legislativa derrotando los dos pilares de la quinta república o sea los republicanos y los socialistas ese modelo después lo vimos en México cuando el presidente López Obrador igual con un movimiento que se llama Morena derrota los pilares del sistema político mexicano que era pues el PRI por un lado y el BAN por otro lado y luego en El Salvador ya lo vimos claramente cuando David Bukele con su movimiento Nuevas Ideas derrota a los dos partidos que durante 30 años habían mantenido el sistema político tanto ARENA como el FNN entonces desde esa perspectiva el modelo tiene rasgos universales pero cuando vemos ya la aplicación práctica de las políticas públicas nacionales domésticas sobre todo las de más éxito como es el tema de la seguridad la derrota de las pandillas y del crimen organizado ahí es donde nosotros decimos esto no se puede copiar mecánicamente no un traslado mecánico que vamos a hacer de esta política pública porque tienen que darse ciertas condiciones internas en los países para que se den el plan es un plan que fue concebido antes de entrar al gobierno por eso es que en el mes de junio del 2019 en los primeros dos semanas de estar en el gobierno empezó a ponerse en práctica el plan control territorial que es un plan de siete etapas apenas vamos en la sexta pero en el primer año empezamos a poner la primera etapa luego la segunda etapa cuando íbamos a la tercera fue cuando los dos partidos reaccionaron en la asamblea legislativa y empezaron a bloquearlo negaron ratificar el préstamo de 109 millones que el gobierno había obtenido del banco centroamericano de la empresa económica el BCIE para reforzar a la fuerza del orden para dotarla del equipo necesario de los instrumentos de los recursos porque las encontramos en un estado totalmente calamitoso la policía no tenía vehículos adecuados armamentos municiones chalecos botas no tenía prácticamente nada intentaba enfrentar a un enemigo mejor armado hasta con misiles tenían la pandilla entonces tener que dotar a las fuerzas del orden era en la tercera etapa del plan control territorial era necesario tener los recursos que ellos nos negaron la gente vio eso porque ellos si tenían acuerdo con las pandillas y por eso negaban que este gobierno pudiera entrar en una batalla estratégica y derrotarlos que tuvimos que hacer esperar a las elecciones del 28 de febrero del 2021 y ahí el pueblo le dio esa mayoría de la que hablamos y cuando se instaló en mayo primero de mayo del 2021 la de los primeros acuerdos que se tomaron en la asamblea libertiva fue ratificar ese préstamo y darle al ejecutivo los recursos para equipar las fuerzas del orden ahí se empezaron a comprar todos los equipos modernos que hoy tenemos hasta los vehículos estos de todoterreno los Yagos y los Zancats entonces ya era otro momento porque teníamos una asamblea alineada con el ejecutivo pero todavía faltaba un eslabón más que eran los jueces porque los jueces tú te acuerdas que se llamaba la política esta de la puerta giratoria porque la policía capturaba a los mareros se los pasaba a la fiscalía la fiscalía los llevaba a los jueces y los jueces se daban libre era pues por aquí entraban y por aquí salían entonces hubo también que hacer ese trabajo en el órgano judicial de jubilar a todos los jueces que tenían ya más de 60 años de edad o más de 30 años de servicio para que surgiera una nueva generación de jueces no vinculados a este periodo donde el juez era cooptado por la pandilla a través de peculado de dinero o bajo amenaza entonces esos jueces se cambiaron y hoy tenemos el órgano judicial aplicando la justicia el órgano legislativo reformando las leyes porque se han cambiado muchas normas tanto del código penal como el código procesal penal para poder juzgar a estos grupos criminales a esta estructura con una legislación especial que no se le aplica al resto de reos los reos comunes van con el derecho penal común pero los que están acusados de pertenecer a una estructura criminal a una pandilla se les aplica este sistema penal punitivo y procesal por eso es que se han creado figuras como el sujeto colectivo delictivo o sea cuando se juzgan a 40 se juzgó la MS que fueron más de 400 en un solo juicio acusados de más de 30 mil delitos era un solo juicio pero eso es posible por la reforma que se dieron al código penal y procesal penal entonces todo eso en otros países si no se tiene el órgano legislativo el órgano judicial y el órgano ejecutivo en una misma línea y asistidos por el ministerio público en este caso la fiscalía es muy difícil por eso decimos no es un modelo que se va a replicar automáticamente en cualquier país tienen que quedarse en las condiciones específicas de El Salvador y eso es lo que nos llena de orgullo es que esta guerra contra la pandilla que estamos ganando este nuevo orden y esta nueva armonía paz y tranquilidad que hemos devuelto a las comunidades es producto del talento salvadoreño esto es 100% hecho en El Salvador con talento salvadoreño con recursos salvadoreños con instituciones salvadoreñas aquí no han venido organismos internacionales ni países a darnos asesoría de nada esto ha sido un proyecto elaborado por nuestro gabinete de seguridad bajo liderazgo del presidente sin duda el modelo que le es pues un modelo bastante exitoso pero que le espera al país 5 años bueno ahora como el presidente lo ha dicho y lo hemos repetido en muchas ocasiones ya hemos logrado ganar este espacio de tranquilidad de paz y de armonía en las comunidades la seguridad ha vuelto a la sociedad la sociedad está cambiando ahora tú ves a la gente sonriente los parques están llenos las calles es decir es otro país un país normal porque vivíamos en un país normal las caras eran compungidas de angustia de temor que nadie andaba tranquilo no sabías si en realidad tú casi iba a ir una mala noticia que habían asesinado a un hijo tuyo o a un pariente es decir esa zozobra no le permitía al país levantarse ahora que estamos ya dentro de esta normalidad esta nueva normalidad viene el momento del despegue económico ese es el desafío que espera para los próximos cinco años y ahí es donde están viniendo todas las apuestas del presidente de gestionar mayor inversión extranjera directa de potenciar ciertas áreas económicas sobre todo en los temas de la economía digital con las criptomonedas con el bitcoin con los activos digitales es decir empujar esta línea también los grandes proyectos de infraestructura que han estado pendientes van a empezar a ejecutarse en esta en esta nueva quinquenio las exportaciones ya vimos como están creciendo se han reducido impuestos y hay una serie de medidas tributarias que son incentivos para la inversión y para la repatriación de capitales de nuestra granestadía porque ya van ya superaron los 500 millones de inversión de los saludeños residentes fuera del país entonces este es el nuevo aumento que esperamos que es lo que el presidente ha denominado una sola palabra el renacer del salvador doctor le agradecemos su espacio su tiempo de habernos atendido algún mensaje que le quiera decir a los salvadoreños bueno solo decirles que primero darle las gracias por haber confiado de nuevo en esta fórmula por el reconocimiento al liderazgo del presidente bukele por decirles que necesitamos siempre de su acompañamiento los gobiernos los estadistas los líderes no son nada si no están acompañados y recordados de su pueblo y ustedes son la razón de ser de su Gracias por ver el video.